Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro No lo vienes, ella sale a vacilar Duro Y hasta no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pende la sultina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina Me domina A que el carro con coraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Esto va para las gatas de estos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no pagan sus motores Please come again Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Clarís! ¡Clarís! ¡Bante!